Venía de vuelta de un magnífico lugar, tuve que pararme en plena autovía, para celebrarlo con todo el frío, y es que había pasado a la final de Villa del Río, la vida es un sentido, no la viva siempre pensando solos en el dinero. ¿Otra vela de rosa? Y la lila, dice la lila, ¿no? Malva, 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 ¿verdad? Malva más bien, sí. Bueno, pues, cambiando de tercio, pero sin movernos de la capital, llega el turno de una chirigota, pero antes de nada, ya es hora de saludar a nuestro querido jurado. Pienso fundamental, perdón, en el concurso de comparsa de chirigota. Un jurado compuesto por cuatro miembros que se enfrentarán un año más a la difícil tarea de analizar y puntuar las fantásticas agrupaciones que tendremos a lo largo de este concurso. Pues sí, allí lo vemos sentado. Nosotros no lo vemos, yo por lo menos no lo veo. Nosotros no veo nada. A partir de la cuatro más uno. A partir de la cuatro más uno no vemos nada. Sentado en la fila número doce, más o menos, y que este año viene con dos caras nuevas. Así que vamos a presentarnos, en este caso es Francisco Muñoz Pedrán e Inmaculada María Rú y García de Viñezas, que bueno, es nuestra Isma Rú de toda la vida, que hasta el nombre lo tiene bonito. Tendremos oportunidad más adelante de charlar con ellos a ver qué supone este año ser miembro del jurado. Y cómo no, pues nos vuelven a acompañar por quinto año ya, que se dice pronto y es de valorar que se siga constituyendo un jurado bastante fuerte, pues Francisco José Jiménez y Juan Jesús Cabrera, presidente del jurado. Un jurado que nos ha pedido que recordemos al público y en especial a las agrupaciones que tenemos una verdad importante este año. Y muy importante, por cierto, es que por primera vez no se acumulan los puntos obtenidos en la semifinal para la puntuación final. Es decir, que en la final se partirá de cero. ¿Se ha entendido, no? Muy bien. Es muy importante esta novedad que trae el jurado este año. Bueno, y sin más, antes de que llegue el descanso recibiremos una chirigota que, como decíamos antes, viene de Córdoba. Y es la primera vez que pisa las tablas de este teatro limpia. Así que se tiene que anotar, como ha dicho Tania, que este teatro es el más grande del mundo y que lo vamos a arropar como si estuviesen con nosotros hace ya muchísimos años. Bueno, con música y letra de Andrés Lozada Sánchez, como chirigoteros, nacieron en Córdoba, crecieron en Córdoba y dicen que se están intentando reproducir en cualquier lugar del planeta Tierra. Aunque todos han estudiado enfermería, si vieran desmayada Andrita Janeiro, se pondrían a silbar y dirían que son de filosofía y letras. Piensan que está muy bien que Dios reparta suerte, pero que si reparten billetes de 500 euros, pues mucho mejor. Porque la suerte está en cualquier lado. Dicen que el día que viendan a escribir, firmarán autógrafos. Os lo juran. Por último, nos cuentan que solo uno de ellos es Virgen y que será su mejor premio si dejara de serlo. Esta chirigota arrancó en 2002 con Mírame y no me toque, consiguiendo el tercer premio en el concurso de Palma del Río. Y a partir de ahí han ido de tabla en tabla por muchísimos teatros de la provincia de Córdoba. Y sobre todo, el escenario donde más han actuado ha sido en el Gran Teatro de Córdoba. Atrás quedan chirigotas como soy cordobés, mamá tranquila que yo te aviso, quién paga la última cena o los abogados de los pobres, con la que consiguieron el tercer premio de Papurri del concurso de Córdoba. Esta chirigota irrumpe con fuerza en nuestro pueblo por primera vez y, como siempre le decimos a las nuevas, esperemos que no sea la última. Bueno, y ya sin más, un fuerte aplauso para la chirigota, a mí esta gente no me representa. ¡Aplausos! 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 Desde el 85, represento artista, músico y torero, mago y futbolista. Y si tú, rajas de mí, me subo las gafas con estilo y con swing. Llevo a los Pantojas, Kiko y Chabelita, Kiko cobra en blanco y la hermana en pipas. A Malú la descubrí, también a Madonna, Tijerita y en ti. Todos esos han triunfado, gracias a mí. Sí, sí, soy el mejor, sé que estás feo, decílo yo. Aquí estás, llevo unos 100 de 99, estoy hasta aquí. Salen, beben, suben y gola con whisky y luego aguántalo, que bien le vendría una mili. Sudar, ¿pa' qué? Que curren ellos y yo en el o del madrugar, ¿pa' qué? Si desayunas o de las tres cotizar, ¿pa' qué? Mejor en negro, mejor en belegal, ¿pa' qué? Trapicheando, me ha ido bien, escucha, consejales, pues a tuya, compañero, pues a tuya, jurado, pues a suya. Aquí hay manteca pa' repartir, aquí hay manteca pa' repartir, aquí hay manteca pa' repartir. En lo que hay dejemos de hablar, ¿cuánto cuesta pasar? Eh, 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 sí, una mili, un hotel, ellos siempre piden, con su sauna y su spa, y no vean pa' cenar. Ni foster, Hollywood, ni vocali, ni parini, y todo les parece mal, no vean si son tiki-miki. Tu hogar, ¿pa' qué? Que curren ellos y yo en el o del madrugar, ¿pa' qué? Si desayunas o de las tres cotizar, ¿pa' qué? Mejor en negro, mejor en belegal, ¿pa' qué? Trapicheando, me ha ido bien, escucha, consejales, pues a tuya, compañero, pues a tuya, curado, pues a suya. Aquí hay manteca pa' repartir, aquí hay manteca pa' repartir, aquí hay manteca pa' repartir. Es lo que hay, dejemos de hablar, ¿cuánto cuesta pasar? Si eres un mojo y no te quiere ni Dios, tranquilo, campeón, te represento yo. Si eres un mojo y no te quiere ni Dios, tranquilo, campeón, te represento yo. Si eres un mojo y no te quiere ni Dios, tranquilo, campeón, te represento yo. Gracias. 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 Bueno, el siguiente paso doble se os va a dedicar, que está ahí en la última fila que ha llegado. uno de nuestros representados, un fuerte aplauso a Plácido Domingo, que está ahí en el fondo. Bueno, Plácido Domingo, últimamente no se está haciendo muy gusto con él y os vamos a contar por qué. Yo que he representado a Plácido Domingo, que mal estará el muchacho. por dar un par de poca. Cuando era más jovencito, dicen a una compañera, que iba a los camerinos y arrimabas en 80. Y es que antiguamente, no es por descenderle, eran otros tiempos, era más difícil, en contra parienta. Antes le guiñaba, no veías carne, y ahora coge el móvil y hace ping-ping y por el whatsapp te llega una teta. Resistía el tinder, ni la cita ciega, eso es una cosa que sufre a tenor, a tenerlo en cuenta. Pero este señor a día de hoy, que en el beneficio de su presuntísima inocencia, van a echar por tierra, suelten esa carrera. Pido desde aquí, que no se le dé la palda al señor Domingo, porque te arriesga... Venga, a que se acerque y en el culete te dé un pellico. Que no se le dé la palda al señor Domingo... Voz, loz, la pestaña. ¡Venga, a que no se le dé la palda al señor Domingo! ¡Fräsident! ¡Holy, mi fláster, poeta, poeta... Con el sombrero, con el sombrero, tío. Pues la aplausos, Plácido. Me queríamos, Plácido. ¡Grande! ¡Qué plácido! ¡Poco a poco, ahí! ¡Me he hecho Plácido Domingo de Aliexpress! ¡Qué grande! Los billetes ya digo que son falsos. No preocupéis con los niños de la ropa que son rusa. Me encantaría... Me encantaría agacharme, pero la primera fila... Bueno, esto llega hasta Plácido. Bueno, vamos a hablar de la gente que hemos representado. Si alguno de vosotros, vosotras, canta, baila, lo que sea serpino, luego habláis con nosotros que os vamos a lanzar al estrellado. No vais a poder salir ni a comprar el pan. Vamos a llevar el panadero a la puerta. ¡Empio, eso lo tomo yo! ¡Ay, si yo a ti te contara lo que he visto en camerinos! No exagero, te lo juro, que he visto hasta partir QA. El mismo Kiko Rivera tiene un montón de caprichos. Pide ron, caviar y nueces, pero nunca me dio un libro. Yo he visto a Falete, que casi se muere, de una sobredosis de mantecao, regoza en cranchete. Isabel Pantova siempre ya sigía, tobra por delante, venga, ping, ping. Isabel no canta por la patilla. Y hasta Stevie Wonder de gira por Munich, en el camerino siempre exigía un cubo de rubi. Pero aprendí que hay que ser estricto como un sargento en el mundillo de los artistas. Con Diego el cigala tuve mis cosillas. Le pegué una voz, que Diego allí mismo, por poco se me desmaya. Y es que a esta gente... Pa' que funcione, pues lo mejor es mantenerlo a raya. Pa' que funcione, pues lo mejor es mantenerlo a raya. Pa' que funcione, pues lo mejor es mantenerlo a raya. ¿Cómo estamos ahora? Vamos a cantar el espacio. Vale, 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 vale. Lo único verdadero del repertorio son las palas. Al final vamos a rifarlas. Ya, ya, ya. No, no es que rifarlas. ¿Rosito, cómo va? A grabar, ¿no? Bueno, espérate, espérate a ver si está al final. Esto está al final, venga. Atento. Mi novia y yo tenemos una relación abierta, tanto que ella se dedica al cine porno, y hasta empatizó con ella. Siempre he sido muy flexible, cercano y nada celoso. Yo nunca jamás le he echado nada en cara, de eso ya se encargan otros. Por ejemplo, antes de ayer, llegué a casa más temprano y la pillé haciendo un trío con un ruso y un cubano. Le dije pa' empatizar, cariño, no pasa nada. Seguro que está agobiada y te has traído trabajo a casa. Si tú quieres que a tu fiesta vayan famoso y estrella, me lo dice y te lo llevo hasta la puerta. Devis Beckham. Yo lo llamo y pala, 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 fiesta. Lady Gaga. Yo la llamo y pala, 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 fiesta. Y Stevie Wonder. Yo lo llamo y pala, 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 fiesta. Y si quiere a Michael Jackson, bábaro, tío, camarón, eso tiene solución. Pala, 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 pala y pala fiesta. Existe un cura en Italia, un poquito carajote, que cuando casa una novia le pide pasta, según lleve ya el escote. Si lo lleva pronunciado, le cobra 50 euros. Y no le cobra a la novia nada de nada, si ella lleva cuello muerto. Pero un día se presentó una novia siciliana que le llegaba el escote, que le llegaba el escote a la cuna de la braga. El cura se santiguó al ver tan tremendo envite. No solo no le cobró, sino que pagó parte del convite. Si tú quieres que a tu fiesta vaya famoso y estrella, me lo dice y te lo llevo hasta la puerta. David Steichen. Yo lo llamo y pala, pala, pala fiesta. Lady Gaga. Yo la llamo y pala, pala, pala fiesta. Brasil Domingo. Yo lo llamo y pala, pala, pala fiesta. Y si quiere a Michael Jackson, bábaro, tío, camarón, eso tiene solución. ¡Abravo! Pala, 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 pala y pala fiesta. ¡Gracias, maestro! ¡Gracias! ¡Maldona y movilé, danciu de meco! ¡Muévete tú! ¡Gracias, Domingo! ¡Gracias, Domingo! ¡Gracias, Domingo! Luego te pasamos el calendario de las próximas tosiones es que te vienes con nosotros. Plácido, tú llevas las palas. Yo no sé vosotros, pero nos estamos pasando muy bien. Mucho calor. Miguel, Miguel Bosé, no sé por qué, sinceramente. Yo lo representé y volví a lo cual ocho chete. También pasaba igual con Ricky Mal. Pintu te acuerdas el bote de Nosy. Y aquí la perra, tanto Bosé como Ricky y Jesús va, que sí, que sí. Podían jartarse de pimpín, pero fallé. No sé por qué, esos artistas siempre a mí se me amaneran. Muchos artistas son algo lentos y pa' aplicarle dónde es el polo me veo negro. Son algo torpes, tiro de ingenio, y en vez de mapa yo se lo explico usando mi cuerpo. Si Francia es mi frente, y esto de aquí al basete. Barcelona es el hombro, Cádiz es el bajo vientre, y si el estrecho es el ombligo, pues esto es África. Algo que no sabe el mundo, y yo puedo a ti contarte. Que se cuecen camerinos, y que puedes encontrarte, allí no faltan cervezas. Romba, carri, huit, el laber, los gin toni se amontonan. Y que el bosca nunca falte, pero algo que no verás tú. Son infusiones, que va, que va, son infusiones, no la hay allí, son infusiones. Yo creo recordar, años atrás, que fui representante de una estrella mundial. Y es que tú eres la esclava, tú tienes su mentón, tú tienes su pelo, y tú eres igual. Y ahora que lo pienso, yo hablo exactamente igual. Creo que nuestro padre es Julio Iglesias, si lo es, si lo es, Julio Iglesias. Si tuviéramos pasta y billetes de mils, unos pocos diamantes, lingotes y rubí, el taleguilla, y el ramón y cantarían junto a mí. Pero al estar dos tiesos y fritos de aquí, al no tener ni un duro, ni tener pa' un esquiz, en vez de a ellos, en vez de a ellos, me tienen a mí. Todo el mundo se acuerda, sí, sí, de la, porque fue leyenda de la buena, de Rosa de España, cuando en 2001, ella ganó hotel. Rosa pesaría, sin contar la cacha, yo diría 110. Por aquel entonces, estaba buena, yo estaba estrenando un seas mar bella. Después de un concierto, le tiré los cejos como buen manager. Rosa, esta jamona, no te vayas sola, y al parquín la llevé. No veas tú que de mal, tras un pie en el capón, y pa' atrás la tumbé. Madre mía, que ja, 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 que ja. Me reventó la luna. Fue en Valverde del Camino, mayo del 95, con un orco negociaba, un orco de concejala, necesitaba el dinero, cerrar con ella un concierto. Hay noches que me desvelo, recordando su pandero. Ella se quitó el liguero, y la lorza por el suelo. Si ese pronace la encuentra, seguro que le echa pienso. Mire bien alrededor, para que nadie me viera. Y aquí el tío bajó al pilón, y ella allí se abrió de pierna. Oye, cerré los ojos, qué fatiguita. Me imaginé en una heladería, y que apuraba, sin cucharilla. Detrás de la inata, una tarrina. La, 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 la... Soy manager y ante todo amigo Que te hace falta guita Pues no cuentes conmigo Dicen que pienso en la pasta nada más Si a mí el risotto siempre me ha sentado mal Los artistas no son gente normal Tú tienes un gato y cena foie gras Ellos cenan concreta rellena de caviar Y en la placa de ducha tienen un caimán Trabajar con artistas no es fácil que va Aguanta pego y chomina Le gusta mucho el bingo y poco madrugas Y de la azúcar refina He visto cosas increíbles de muchos artistas Cosas que tú nunca te imaginarías Pero tengo una imagen que no puedo borrar María del Monte recién levanta Trabajar con artistas no es fácil que va Aguanta pego y chomina Le gusta mucho el bingo y poco madrugas Y de la azúcar refina He visto cosas increíbles de muchos artistas Cosas que tú nunca te imaginarías Pero tengo una imagen que no puedo borrar María del Monte recién levanta Trabajar con artistas no es fácil que va ¡Suscríbete al video! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Ya hay todavía. ¿Cuántos billetes? ¿Pero dónde vamos? Tenemos que conocer a Andrés. Un momento, un momentín. Andrés, vente para acá. Andrés, pasa, hijo. Estamos, estamos. Venga, en medio. A ver, cógemelo. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido el calaverpi público? Es magnífico. Es la primera vez que, sin contar nuestra madre y nuestra abuela, alguien nos aplaude. La primera vez. Y luego, bueno, el detalle de Plácido Domingo, que ha tenido que cancelar muchas cosas y que está aquí con nosotros. Pues me alegro que... Me imaginaba, me imaginaba que sea Plácido Miguel Domingo. Pues me alegro que te hayas sentido así. No, lo hemos pasado muy bien, lo hemos pasado muy bien. Pues el público se ve que tan bien. Bueno, esa es la intención. Que se lo pase bien y no acabar en el calabozo. Bueno, ¿habrá más próximas veces aquí? Hombre, sí. El año pasado nos quedamos a las puertas porque, bueno, pues, cosa de que uno más tarde, otro más... Por las giras que tenemos de manager, no nosotros, sino por los... Y este año hemos llegado a tiempo. Con un poquito de polvo. Sí, bueno, esto sí. Es que soy panadero, entro a las cuatro. Ya me llevo ya el trabajo hecho, ya me llevo a la mitad de él. ¿Ha amasado ya? Ya todo amasado y todo. Bueno, esto está concertado lo de Miguel, ¿qué pasa? Hombre, lo de Miguel... Perdón, Plácido Miguel Domingo. Pues nada, esto ya... Pues nos queda Cincinnati, Chicago, Montoro y poco más. Lo que es toda la parte de Norteamérica. Entonces ya se viene con nosotros. No lo he visto, como no lo veo bien con los focos, no sé si come más o menos que yo. Más me extraña. Creo que come menos. Sí, bastante, seguro. Entonces... Cúralo. Bueno, ahí está. Que entonces la dieta no va a salir barata. Sí, además con luces y todo. Si es que es un plácido domingo... Para tener un plácido domingo, hay que tener un satisfactorio sábado. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues... Ana. Muchas gracias. Tenemos 30 minutitos para tomarnos una cervecita, un lumito en la carpa. Que ya sabéis que colaboramos así con la asociación VDR. Nos vemos. Padrán famoso y estrella. Me lo dice y te lo llevo hasta la puerta. Baby's Becca. Yo lo llamo y pala, pala, pala fiesta. Lady Gaga. Yo la llamo y pala, pala, pala fiesta. Stevie Wonder. Yo lo llamo y pala, pala, pala fiesta. Y si quiere a Michael Jarson, mamalo, tío Camarón, eso tiene solución. ¡Venga los billetes! Pala, 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 pala fiesta. ¡Bravo! Bueno, fantástico, fantástico. Oye, ¿cómo lo habéis pasado ahí en las tablas? Menomenal. Estupendo, esperemos repetir. ¿Sí? ¿El año que viene? Si puede ser este. Si puede ser este, mejor. La semana que viene, claro, claro, claro. Si podemos ser la semana que viene, mejor, ¿no? Claro, claro. Oye, y otras más cositas, más cositas. ¿Es verdad que es tu cumpleaños hoy? No, no, mentira, mentira. No me cumpleaños. Bueno, otra cosa. Hoy es el Día de los Enamorados, lo sabes, ¿no? Sí. Y fíjate dónde estamos. Y fíjate dónde estamos. No me digas eso. Hombre, mírate, ahora tenemos, mientras llegamos a Córdoba y tal, paramos la carpa con menor homo que yo y lomo que nos están esperando, que hemos dicho que pusiese unos pocos y tal. Yo creo que mañana nos tendremos que currar un poquito. Creo que sí. Sí, ¿no? Sí, porque hoy ha sido ya salida de trabajo, venimos corriendo y habrá que aprovechar. Bueno, yo creo que habrá un perdón, seguro. Seguro, seguro. Lo entenderán. Lo están viendo desde casa. Están viendo, perdonarlos, por favor, perdonarlos por estar aquí. Y nuestras madres, por eso. Que estamos aquí. Que estamos aquí. Que estamos aquí. Que no hay nada raro, que no hay nada raro. Y ya está. Que hayamos que estar aquí. Confiar en ellos, confiar en ellos. Sí, sí. Se fían de nosotros, se fían de nosotros. Muy bien, muy bien, muy bien. Un público estupendo, Villa del Río, de verdad. Sí, ¿no? Sí, sí, muy bien. Me ha pasado muy bien. Voy a coger dos y muy bien. Pues nada. Muchas gracias. Nos vemos. Y que sea la semana que viene. Aquí me han dejado un montón de billetes para mí. Que son buenos. Sí, que son de verdad. Vale. Pues nada. Bueno, los patrocinadores. B con E. Pero si es que no me lo ha pasado Álvaro, lo siento. Eso. Pasaros por la carpa, por la barra que están ahí nuestros compañeros. Ah, mando un saludo a Bujalance que me está viendo. A toda la carpa que me está viendo. Un beso muy grande. Quiero saludar también a mis compañeros, ¿vale? Mis compañeros de Quitoli. Y quiero saludar también a mi amigo Niño, a mi amiga Consoli, a mi amiga Mamey, a mi novio que lo quiero un montón. Y que lo tengo allí solito, en el sofá. Un besito. Y nada. Que a que seguimos con la fiesta. El Ayuntamiento de Villa del Río y Acovi Comercio de Villa del Río patrocinan la emisión del Carnaval de Villa del Río. No supe si llorar o si gritar de la alegría que me dio que fue brutal. No supe qué decir, solo quería reír. Ahora mismo te lo cuento a ti. Fue una experiencia muy puntera que yo quisiera repetir. Venía de vuelta de un magnífico lugar. Tuve que pararme en plena autovía. Para celebrarlo con todo el frío. Y es que había pasado a la final de Villa del Río. La vida es un sufrio. No la vivas siempre pensando solo en el dinero. Que el dinero te llega y de pronto se va. Yo que no lo tengo, tengo libertad. Aquí está, aquí está. El mejor diosero que para darte no tiene nada. Solo te canta, te canta, te canta. ¡Vamos! 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 Mejora tu salud visual a la moda. Aprovecha nuestra oferta 2x1. En febrero, renueva vista. Compra tus gafas graduadas y llévate gratis gafas de sol. 2x1 en febrero y para todas las marcas. La salud de tus ojos y el estilo no están reñidos. Ópticas alta visión. En Villa del Río, calle alta número 70. Y en Bujalance, calle San Juan número 7. 2x1 en febrero. En todas las marcas. Centro de idiomas Alto Guadalquivir. En Villa del Río. Centro Oficial Examinador de Trinity Oxford. 91% de aprobados en B1 y B2. La cifra de aprobados más alta de la comarca. Materiales abiertos para alumnos externos hasta el 1 de abril. Plazas disponibles para B1 entre semana. Próximamente ampliaremos el horario para nuestras clases de refuerzo. Nueva ubicación en calle Alta 47. Centro de idiomas Alto Guadalquivir. Centro de idiomas Alto Guadalquivir. Núria Novias. La tienda de novias del Alto Guadalquivir. Variedad, estilo y elegancia cerca de ti. Profesionales dedicados desde hace 18 años a vestir sueños. Encuentra el vestido que siempre has querido. Nos inspiramos en ti. El día más importante de tu vida en manos expertas. Descubre nuestras colecciones cada temporada. Visita nuestra web avalada por nuestros clientes y pide cita previa. Núria Novias. La tienda de novias del Alto Guadalquivir. Núria Novias. La tienda de novias del Alto Guadalquivir. Núria Núria Phases nacionalista de backend del Alto Guadalquivo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Descubre rutas y travesías por entornos que jamás has visitado. Tierra Morena Active. Elige tu aventura. Vive la montaña. Tierra Morena Active. Todo un mundo por descubrir. Subimos. Gratis. A 300 megas. Ampliamos la velocidad de nuestro servicio de internet fibra óptica. Antes 100 megas por 24,20. Ahora 300 megas también por 24,20 euros al mes. Ve con él. Subimos la velocidad, no el precio. Subimos. 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 Subimos.